El Caribe... Chucu chucu chucu... Unas maracas Porque la ciencia no perdona Chucu 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 En tu cuerpo, vida mía Hola a todos y a todas Bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más Si esta es la primera vez que entras Me presento mi nombre es Clara Y mi canal se llama Claredad Life Como ves en el titulito de aquí abajo Y hoy te traigo un vídeo súper especial Que no sé lo que es Es sorpresa, todavía está para mí Así que si quieres ver vídeos como este Y quieres ver que hay en la cajita Que te voy a enseñar aquí En esta cajita súper súper grande Suscríbete a mi canal Dadle like a este vídeo Y así Youtube también Pues te irá avisando Si activas la campanita sobre todo Que se me olvida Te irá avisando todas las cositas Que voy publicando de vídeos y todo eso Así que empezamos con el vídeo Para ver este unboxing Unboxing Para ver que nos ha traído Que es lo que nos vamos a encontrar ¡Empezamos! Perdonadme si veis la cámara Así un poquito helada Pero es que lo tengo puesto en el aro de luz Y el aro de luz que está dando Muchísimos, muchísimos problemas Y es que se va para atrás Se va para abajo Se va para los lados No sé cómo mantenerlo recto Y entonces lo estoy haciendo Como puedo la verdad Porque quería grabar con este fondo En fin Ah, por cierto No tengo nada No se me ve nada Pero me vacuné ayer con Moderna Así que tenéis todos que vacunaros De COVID ¿Vale? Si yo me he vacunado Vosotros también Entonces He recibido esta cajita Tengo la tijera preparada Porque me lo dejaron ayer el paquete Creo que es una colaboración Con la LISPRE Pero claro ¿Qué pasa? Que es que no recuerdo Que pidiese algo Que pesara tanto Como esto Entonces Vamos a abrirlo Tengo tanta curiosidad Que digo Tengo que hacer un unboxing Donde tenga que abrirlo Y así que Lo voy a abrir con ustedes en directo Vamos a ir cortando con las tijeritas Las cosas A ver que nos encontramos por aquí Así Tal como Tal como van surgiendo las cosas Porque si lo paro el vídeo Y todo Al final No de nada Voy a contaros que No No he tenido Efectos de la vacuna O sea Es solamente dolor de brazo Y ya está No Mira Ni se me ha hinchado Ni nada Lo tengo totalmente perfecto He dormido súper bien Ni fiebre Ni nada ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Madre mía Déjate ¿Esto qué es lo que es? Espérate Que no se abre la caja Ronda una Ronda dos ¿Esto qué es? Esperarse Esperarse Porque yo me estoy quedando loca Vamos a ver ¿Esto qué es lo que es? Ah Que no puedo cortarlo Ahora ¿Qué es esto? ¿Una bombilla? ¿Cómo? Ah Ya sé lo que es Hostia Que no me acordaba De esto Ah Que bien me va a venir Bombilla de bebida Que bien me va a venir Mirad Mirad lo que es Por favor Es un masajeador Hostia Qué grande es Madre mía Qué contenta estoy Mira Mirad Esto Si habéis visto Habéis ido alguna vez A la tienda de Tiger No Tiger No A Lejop A Lejop En la tienda de Lejop Siempre venden masajeadores De muchísimos tipos Y yo cada vez que pasaba Con mis amigos Por el día Decía No quiero esto Pero esto valía Carísimo Carísimo Es más Creo que estaba valorado En ¿Cuánto Clara? 60 euros 60 euros Creo que vale esto 60 euros Madre mía Yo no estoy preparada Para la vida de influencers Yo estas cosas Yo me las da Y yo estoy super feliz Este vídeo No es de Hablando en sí De la colaboración Si queréis ver Cómo funciona este producto Lo vais a ver en Instagram Que es Claridad Guión Bajo Live Yo os lo voy a dejar Por abajo En la cajita de información Os lo voy a dejar por aquí En todos los sitios Donde pueda Claridad Guión Bajo Live Ahí voy a poner pronto Una historia Un reel Algo Una foto Lo que sea Donde vais a ver El funcionamiento Un vídeo Obviamente Porque una foto No se va a vivir Y vais a ver El funcionamiento De esto Vamos a abrirlo Yo no me acordaba De esto Uy Que feliz Oh Hostia Que bien Que bien Oh Me quedo muerta Me quedo muerta Que viene con su Baletín Oye Pero y esto Pero 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 Vamos a ver A ver Vamos a ver 4 4 Level Levels 2500 mAh De batería A ver Os explico Vale Por lo que yo he visto En el Esto del spray En el En el Producto Esto de aquí Viene una bolita Vale Que es por una parte Del cuerpo Lo tendremos que leer Y traducir Y todo Porque Resulta Que viene Como Unos cuantos cabezales Donde cada uno Es para un producto Para una zona Del cuerpo Diferente Así que Eso lo tenemos Que investigar Vamos a dejar La cajita por aquí Vamos a ir Hacer Madre mía Que viene En su maletín Pero escúchame Pero esto Mira Booster pone Pero esto Tiene una calidad Brutal Esto está abierto ¿Por qué está abierto Esto? Eh O lo he abierto yo Lo mismo lo he abierto yo No me daré cuenta Con la emoción Pero Y esta preparación A ver Vamos a abrirlo Mira se abre Vamos a abrirlo Que yo no me acordaba Que yo había pedido esto Y yo decía Que es lo que he pedido yo Oh que guay Huele un poco raro Huele un poco a plastiquillo Viene Con un protector Ahí en su hecho Vamos a ver Donde pongo yo esto No me pongo nerviosa Lo voy a poner encima De la cama Viene aquí Con unas rejillas Para meter Las cositas Dentro Aquí viene todo Vamos a ir viendo Que es lo que trae Tiene esto de aquí Que vamos a ver Que es lo que pone Es una guía Información Productos Instrucciones Vale Aquí vienen las instrucciones De uso Y vendrá en inglés Claro Esto yo tengo que traducirlo Porque yo en inglés No sé mucho Que digamos Pone que Creo que pone Que no se puede utilizar Para mujeres embarazadas Personas con diabetes O algo así O que puede producir Ah no Si Si embarazada Diabetes Epilepsia Tienes que tener mucho cuidado Vale Si tienes alguna de estas cosas Es que yo esto no tengo que traducirlo Precauciones Aquí vienen las instrucciones Que esto tengo yo que traducirlo Control panel Vamos a ver La pelotita Lo que hace el masaje El botón de encender Aquí viene absolutamente todo Vale Todo 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 Esto yo ya os digo Que como no sé inglés Tengo yo que traducirlo Ah mirad Mirad Estas dos bolas Son iguales Parece Estos son los tipos De cabezales Que vienen Y en estos cabezales Cada uno Es para una zona del cuerpo Que no sé si viene aquí El que es Vamos a ver Vamos a ir sacándolo Este Este de aquí Dice Spinal hair O sea Esto es para la espalda Supongo Para la zona O del cuello Para spin Massage Mi inglés Masaje Fuerte intensidad Esto es lo que es por aquí Para Ya se me ha ido la luz Esto como siempre En todos los vídeos Igual Pero Abremos luz Entonces Esto viene aquí Que es Spinal Para la espalda Vale Vamos a volver a ponerlo aquí Vienen dos bolas grandes Que vamos a ver Se supone Las dos Es que yo Vienen estas dos bolas Pero yo creo que las dos bolas Son exactamente iguales El caribe Chucu 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 Unas maracas Porque la ciencia no Perdona Tu 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 cuerpo Vida mía Es igual Estos son dos bolas Que se supone que son Las dos diferentes Pero pone Bola redonda Hair Hair Es la cabeza O sea No sé Para músculo Large Músculo Masaje y relajación Y para el body Músculo Las dos lo mismo Yo creo que son los dos lo mismo Yo esto tengo que probarlo Y esto que es lo que es Ah este pone que es Este mira Este es bullet hair Para un punto de relajación Bueno aquí no sé Punto de relajación Esto es para una zona Para incidir en una zona Creo que es exactamente eso Bullet Para punto de relajación Punto de relajación O sea No sé Imagínate No sé La espalda O los riñones Pues no sé Supongo que será para eso Y después vienen dos Que son dos iguales Pero esto no me cuadra a mí Porque vamos a ver Hay el cushion Que es el cushion Esto Pero no son iguales Y no Ah Son diferentes Está este Este de aquí Este de aquí Que es Air Air cushion hair Para soft tissue Mientras No sé que es lo que es Esto es así Para apretar Esto se aprieta Es de aire Pone Para soft Soft es suave Tissue No sé que es lo que es Tissue No sé que es lo que es Tissue Esto hay que averiguar Es que tengo que traducirlo En el video En el reel de Instagram Cuando me sigáis Lo veréis por allí Y este Que es mucho Más grande Parecen iguales Pero no Este es Flat hair Flat Que es lo que es Flat Flat Me suena mucho Flat Y este no tiene aire Este es duro Este es durísimo Para músculo Large Masaje de relación Vale Vale Pues mira Y viene con su cablecito Su cablecito Que será de carga Con un De tipo Un S Y bueno Aquí viene más instrucciones Que esto tendré que ir leyéndolo Es que como está todo en inglés De verdad Tengo que aprender inglés Shell Circle Metal Parts Rubber Parts Adapter Connecter Tipo Especificaciones Protección Esto me lo tengo yo que leer bien A ver De que va la cosa Y la pistolita Es esto Madre mía Esto pesa Esto pesa demasiado Pasa una cosa de masaje Madre mía Si esto parece un secador Vamos a ver Voy a tirar esto por aquí Esto es un secador Como Dios manda Si esto parece un secador No pesa nada Esto pesa un mogollón Vale Esto va aquí No se si era entero O Aquí viene Ah Batería Se enciende aquí En este botoncito de aquí Aquí Este botoncito On off Y aquí viene para cargar Y pone que tiene batería 58% Ahora mismo No se si Aquí Y esto para encender Como se enciende Aquí arriba no Esto como es Ah se está encendido Porque no va Se está encendido Ah bueno Espérate Aquí tiene Ah vale Aquí tiene también Esto de aquí Que es una pantalita Se ve el aro de luz Ahí Y no se si esto es Nivel Vale He tocado Y está vibrando A ver Esto es como A ver Uh A ver Uh Uy 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 Chiquillo Tú vas a ser mi amigo Durante mucho tiempo Uy Uy Yo no se si esto Se da por aquí Pero a mi Es que Mira Espérate Espérate Me voy a dar por aquí Uy Espérate Ay Uy 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 Que bien Uy Uy Me pone los vellos de punta Uy Como vibra A ver si le doy a ambos Esto Vale Esto tiene nivel 1 Tocamos en el centro Nivel 2 Va más fuerte Nivel 3 Más fuerte Nivel 4 Muchísimo Muchísimo más fuerte Esto demasiado ya Y nivel Al Que Al Ah vale Vale Al es como No se que significa Al o Ay Pero es mucho más lentito Uy Mirad Mirad como vibra el cuello Mirad Uy 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 Espérate Espérate Que lo voy a apagar Espérate Apagamos Uff Uy Uy Que me quedo muerta Uy Me quedo muerta Escúchame Escúchame Esto es una maravilla Uy Me quedo muerta Uy Dios mío Esto pesa un quintal Uy 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 Espérate 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 Que me pongo nerviosa Vamos a desenroscar esto Esto lo vamos a poner aquí Mira Mira Aquí viene todo ¿Vale? Os voy a enseñar esto de aquí Que vienen todos sus Uy Que lo tiro todo Para variar Vienen todos sus cabezales Vamos a ver Espérate Que os lo enseñe bien Aquí vienen todos los cabezales Hechos así Con su cabecito ¿Vale? Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y este de aquí Aquí Seis Y viene su cablecito Y el cacharrito este Que pesa muchísimo Un booster Oye Pero esto tiene una calidad brutal Es que Es que Es que Esto vale 60 euros Sí, sí que vale 60 euros Esto se ve que es una maquinada Súper profesional Esto está súper bien Oye Os lo recomiendo una barbaridad Y además Es que os digo Que nos lo he dicho Que esto tiene descuento Tiene Cuatro euros de descuento ¿Vale? Con el código que os diré En la cajita de información Lo iré dejando Aunque este no sea el vídeo De De La colaboración En sí Porque la colaboración Es con Instagram Pero yo no voy a dejar Igualmente La colaboración Yo no sé ni lo que digo De la contenta que estoy Os voy a dejar el código Os voy a dejar Todas las especificaciones Os voy a dejar El enlace Para que vayáis Al corriendo A buscarlo Si tenéis problemas De espalda Como yo Que yo muchas veces A ver Yo tengo Bimetría Creo que se llama Bimetría Este hombro Lo tengo mucho más alto Que este Entonces Yo siempre tengo Contraturas en el cuello En esta parte Mucho Muchísimo Me duele muchísimo El cuello No hay almohada Ni nada que me aguante Porque además Yo suelo ponerme Con la cabeza Que sé que está mal Con un cojín debajo Y para leer Y todo eso Y entonces pues Yo voy a probar esto Espérate Porque es que yo quiero probar Esto tengo yo que probar Lo vamos a probar Esta hora Vamos a ver Esto duele Duele Madre mía Mira como vibra Me quedo muerta Quita Oye Oye Lo recomiendo Pero es una barbaridad Comprároslo de verdad Si tenéis problemas de espalda Esto os va a solucionar la vida Se acabaron los fisioterapeutas Esto es para toda la vida Ya Esto es buenísimo Encantadísima de la vida Con esta colaboración De Aliexpress Vamos Flipping Un color Flipping Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos Como este De todas las colaboraciones Todas las cositas Que me tienen que ir llegando Y lo que he dicho antes Es meteros en Instagram En mi Instagram Claredad Y un más online Que ahí voy a ponerlo todo Voy a ponerlo todo Todo, todo, todísimo Con todos los descuentos Y todo Y vais a ver Cómo funciona todo exactamente Con qué sirve para cada cosa Cuando yo traduzca todo Y todo Y ya no me enrollo más Este vídeo ha sido una maravilla Esto es una maravilla Del señor Comprar O que debiese Voy a decirlo Que pesado voy a hacer Voy a hacer Y voy a ver que no pone fina Y no me sale Yo voy a dejar Y voy a irme con mi masajito Me voy a dar un masajito Que me voy a quedar Vamos Nuevísimo Me voy a quedar Lo dicho Que nos vemos en el próximo vídeo Mua 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 Mua